Hola, holita, vecinitos. Bueno, como ya dije, ayer por la noche fui a ver Los Vengadores, la era de Ultrón, película que llevaba muchísimo tiempo esperando. Tengo que decir que si parezco un poco rara es entendible, porque fuimos a lo que se llama la hora golfa. La película empezó pasadas las once y media prácticamente, y pues debido a su longitud no llega a casa hasta las tres de la mañana, y hoy a las seis tenía que estar levantada. Luego, soy una especie de zombi durante todo el día. Pero aún así, no pude dormirme nada más llegar a casa, a pesar del sueño que tenía, porque estuve reviviendo las escenas de la película todo el rato en mi cabeza, para bien o para mal. Después de ver la película, aquí está mi veredicto. La película no me ha gustado. ¡Me ha encantado, joder, me ha encantado! Después de lo que me gustó, la primera película, la verdad es que no esperaba que otra película de Los Vengadores, que más o menos es más de lo mismo, porque es difícil ya innovar dentro del género de superhéroes. No esperaba que me gustara tanto, no esperaba que me sorprendiera, y aún así hubo cosas que dije, ¡Chapo! Está bien. Voy a hacer una reseña, tanto para los que ya la han visto, como para los que están intentando decidir si van a verla o no. Primero la parte sin spoilers, y después de un salto y de un aviso para que nadie se lleve un susto, va la parte con spoilers. O sea que allí va mi crítica, reseña, lo que sea, sobre la película de Los Vengadores, La Era del Trono. En este caso, la trama ya no consta de unir a un grupo de gente dispara. El grupo ya está unido. De hecho, nada más empezar la película, ya empiezan ahí a piñón fijo. Ya ves que son un grupo consolidado, ya conocen la manera de luchar de cada uno, conocen sus actitudes, saben muy bien cómo tratar entre ellos, y incluso se permiten hacer combos de ataques. O sea, van atacando y ya hay personajes, como por ejemplo Capitán América Autor, que ya tienen combos de ataques entre ellos. Y es muy bonito de ver. Es totalmente diferente al planteamiento de la otra película. El problema aquí es, precisamente, que en vez de ser gente dispara que tiene que unir a un grupo, es que son un grupo y tienen que conseguir no romperse, por opiniones opuestas o contradictorias que puedan tener. Y esto es un nuevo enfoque que es distinto a la primera película, pero ni mejor ni peor. Simplemente, diferente. En este caso, la amenaza viene por una quejada que realizan Tony Stark y Bruce Banner, aunque con buenas intenciones, por supuesto, intentando crear una inteligencia artificial que les ayude a proteger el planeta de las amenazas exteriores. Acaban creando accidentalmente a un ser, al que después sabremos que es Ultron, que no acabó siendo más o menos como ellos esperaban, sino que más bien, sino que considera que la paz mundial tiene que pasar por el trámite de eliminar a los elementos molestos. Y, desgraciadamente, para los Vengadores, ellos son considerados elementos molestos por Ultron. Luego, tiene que combatir algo que realmente ellos han creado, con los dilemas morales que ellos suponen. Esta es básicamente la premisa de esta película. Con respecto a lo que es la película en sí, no tengo ninguna queja respecto a las actuaciones. Todas son muy buenas. Se nota que todos están muchísimo más cómodos con sus personajes. Se nota en actores como Chris Evans o Chris Hemsworth, que ya están muy cómodos con sus personajes. Ya los han hecho suyos después de dos o tres películas interpretándolos. Entonces, es como ya están en su salsa. Las nuevas incorporaciones, como son Paul Bettany, Aaron Tyler Johnson como Quicksilver y Elizabeth Olsen como la Bruja Escarlata, son bastante, bastante buenos. Aunque algunos como Paul Bettany no le dejen demasiado margen de actuación ni demasiado tiempo de metraje. La verdad es una pena porque su personaje me gustó bastante. Pero la verdad es que todas las incorporaciones funcionan bien. No hay nadie que desentone. Y, de hecho, se consigue lo que, en mi opinión, es uno de los mayores logros de la primera película, que es dar bastante tiempo y desarrollo a todos y cada uno de los personajes. No te parecen como simples extras. Todos, más o menos, se desarrollan bastante bien. En especial, respecto a este desarrollo, creo que en esta película los que mejor salen parados son Bruce Banner, alias Hulk, y Ojo de Halcón. Para Bruce Banner, decir que a mí, ya más rúfalo, en la anterior película me pareció un Bruce Banner muy, muy bueno. Pero me ha gustado más en esta película lo que es el dilema interno que tiene él sobre lo que puede acarrear si Hulk se desata y toda esta historia. Lo he visto más crudo, más real aquí. Hubo un momento que incluso me hizo llorar porque lo veías a él sufriendo por esa disyuntiva que tiene. Entonces es como... muy bien, muy bien. Ya me gustó mucho en la anterior película el fichaje de Mark Rúfalo para interpretar a Bruce Banner y aquí, pues, la verdad es que se ha ganado ese papel. Tiene un puntito vulnerable que me gusta. Ojo de Halcón para mí es la gran sorpresa de esta película porque se profundiza bastante más en su personaje. Es un personaje que en la anterior película no se permitieron decir nada más de él más allá de sus habilidades para el combate y posiblemente la relación que tiene con Viuda Negra. Y la verdad es que me quedé muy sorprendida con lo que pasa con Ojo de Halcón en esta película y lo que nos cuentan de él. Fue muy inesperado. No es exactamente lo que yo quería, pero fue inesperado. También debo decir que un personaje nuevo que me ganó, me impresionó bastante, fue Quicksilver, alias Mercurio, Pietro Maximoff. La verdad es que a pesar de lo poco que sale, porque se le da un poquito más de protagonismo a la Bruja Escarlata, me gustó. Me ganó. Mucho. Me gustaría ver más de Mercurio en el futuro. La dirección de Josh Weddon es fuerte, no tiembla en ningún momento. Le pasa como a esos directores que ya conocen bien el universo en el que están trabajando, que ya se permiten algunos excesos, algunas cosas que son simplemente para deslumbrar al espectador. Como Michael Bay o Peter Jackson, quiero decir. En el sentido bueno, porque a veces puede parecer excesivo, pero no se esfuerza en hacer escenas de acción que realmente te sorprendan o que digas, ¡Oh, qué bestia, Dios mío! Es un chute de adrenalina desde el principio hasta el final, sin prácticamente ningún tiempo de descanso. No diré que todo es bueno en la película, porque yo no soy la mejor crítica del universo por la sencilla razón de que todas las películas me gustan mucho. Una película tiene que ser muy mala para que no me guste o para que me aburra. Y a mí la película se me pasó volando. O sea, si hubiera dado una hora más o una hora y media más, yo lo hubiera agradecido totalmente, porque son este tipo de películas que yo nunca quiero que se acaben. Pero algunas personas que estaban conmigo en el cine dijeron que alguna parte, sobre todo lo que es la parte media, se les hizo un poquito larga. A mí no me lo pareció, pero vamos, cada uno... Ya digo que yo, muy objetiva, no soy en este sentido porque me entusiasman mucho estas cosas y entonces enseguida digo, ¡Oh, es la mejor película del universo! A pesar del sueño que tenía, no pude descansar porque estaba reviendo una y otra y otra y otra vez lo que había visto en la pantalla del cine. Me parece un más que digno legado de la primera de los Vengadores y un buen pie a lo que viene a ser el segundo arco de la saga de los Vengadores. Mi recomendación es que sí que vale la pena ir a verla y vale la pena ir a verla en el cine. Hay muchas películas que son de acción, pero que dices, es de acción pero no vale la pena verla en pantalla grande. En este caso, sí que vale la pena. Sí que vale la pena ir a verla al cine y no esperar a que salga por otros medios porque la acción, el CGI, se utiliza bien. Estas películas ya han conseguido que no haya ni un tinte de irrealidad. No hay ninguna escena que digas, esto parece muy falso. No, no, todo parece súper creíble. Y eso ya lo consiguieron con las primeras películas de Iron Man, donde toda esa tecnología es tan creíble que realmente te crees que pueda estar ocurriendo. Y nada más que decir, mi puntuación es altísima. Yo recomiendo que todos vayáis a verla y sé que me estoy enrolando como una persiana. Vamos a la zona spoilers, es decir, ya para los que ya hayan visto la película. Voy a poner aquí arriba que es un spoiler por si alguien está saltando. Que no sé cómo va un spoiler, por favor. Realmente no sé por dónde empezar a decir las cosas que se me quedaron ahí en la cabeza que dije ¡Oh Dios mío, esta película es grandísima! Empezando por las escenas de acción bestias que se lo permiten todo. Me acuerdo de un momento, creo que es cuando van a atacar la base de uno de los científicos de Hydra que están luchando ya, entran a la piñón fijo ya, empieza la película y ya están ahí luchando. Y es como, señores déjenme respirar, ya empezamos. Y están todos ya luchando en combo y tal. Que hay un momento que es muy bestia, que es que Capitán América tira el escudo y le están metiéndonos de cara y es ¡Oh no tengo el escudo! ¡A tomar por culo! Se planta y hace así ¡Bum! Y tira la moto hacia delante. Y yo, ¡Ole! ¡Qué grande señor! Igual que ese momento que tienen un pequeño búnker con una pedazo de metralleta y Tony Stark dice por el micro ¡Eh! ¡Por favor que alguien se ocupe del búnker! Y entonces viene el juego ¡Bum! Y arrasa el búnker pero pasando por el medio y es como ¡Bum! Esas escenas tan bestias que ya son excesos que se permite el director ya es que es las delicias de los fans de la acción de explosiones, destrucción de mobiliario urbano, destrucción de todo. Lo dicho, me encantó esos combos que se marcaban Capitán América y Thor. Es decir, hay un momento que dicen, sí, vale, no sé cuántos ya ¡Pone el escudo y hace ¡Pam! con el martillo onda expansiva y todo se atras por el saco o te tiro el escudo, los rebates con el martillo y ¡Pum! 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 ¡Adiós! En plan boomerang. ¡Es genial! ¡Es genial simplemente! Y también lo que pasa es que esto a lo mejor no es gran sorpresa porque por lo visto lo pasaron por un tráiler yo no lo llegué a ver porque dije me voy a desvelear toda la película con los adelantos y los tráileres que están poniendo pero la escena con Verónica alias el traje de Iron Man hecho exclusivamente para contener a Hulk esa escena es cafre no, lo siguiente si recordáis el de duérmete, 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 duérmete qué atón de reír me metí en el cine en ese momento, por favor es impresionante el momento en el que dice ¿qué voy a hacer para intentar despertarlo? voy a ponerlo arriba del todo de un edificio que está vacío y lo voy a dejar caer los cincuenta y pico pisos que hay a ver si se le pasa a la murga francamente impresionante el sentido del humor también se lo permiten y también es muy grande hay tres escenas en concreto que me partía la caja viva no me acuerdo en orden creo que ahora mismo cuáles eran porque es que tengo todas las cidades aglomeradas en la cabeza y ya no sé cuál decir pero hubo un momento en el que Capitán América y Iron Man están cortando leña en la casa de Ojo de Halcón y desde donde está hay, me voy, no sé qué y de repente se gira no me cojas madera del montón y el montón de Capitán América es que antes yo subió súper pequeñito y es como fantasma después el momento en el que están evacuando la ciudad de Europa del Este y dice tenéis que evacuarlos a todos sí, sí, vale, vamos, no sé qué entonces ves a Quicksilver entrar en la comisaría de policía y decir iros todos, tenéis que ir, no sé qué se va corriendo entonces ahora sí dicen pasando y entonces vuelve al cabo de un segundo con una metralleta pa, 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 pa ahora me meto el culo pringados se la tira y se va y digo hostias épico y también la escena aunque ya la había visto me hizo reír muchísimo en la que hacen una competición para ver quién puede levantar el martillo de Thor después de la fiesta que se marcan en casa de Tony Stark ese momento en el que todos empiezan no sé qué solo lo puedes levantar si eres digno no mentira es un truco eso es que tiene tus huellas actuales no sé qué entonces va a Capitán América y lo mueve un poquito y la cara de Thor es de oh Dios mío en serio es brutal, brutal también debo decir el cameo de Stan Lee me reí mucho en este caso con el cameo de Stan Lee que se hace ahí todo chulo sí yo voy yo quiero probar el licor que te estás bebiendo Thor y es un licor que está fermentado en barricas del árbol de hace dos mil años que no sé qué de Asgard no sé cuántos y dice no este licor solo es digno para dioses esto no lo pueden ver las mortales y después lo sacan ahí al Stan Lee alucinando que jazón de reír la verdad es que el sentido del humor es uno de los puntos fuertes de estas películas sin eso no serían tan grandes y lo bueno es que el sentido del humor aquí se lo permiten todos los personajes siempre sabemos que por ejemplo Tony Stark es el que se los permite pero es que en este caso hay otros como Thor por ejemplo que se permiten muchos trozos de humor y eso está muy bien hablando de los personajes me gustó y no a la vez el trasfondo que se le dio a Ojo de Halcón eso de que tenga una mujer y críos y toda esa historia fue como señor yo te amo eres tan cuqui tan adorable pero yo tengo un problema y es que yo era una shipper absoluta de Natasha y Clint es decir yo estaba segura de que la viuda negra y Ojo de Halcón tenían algo entonces claro cuando ha aparecido su mujer fue como vale pero a la vez la relación que veo que tienen ahora que es de amistad simple y pura de compatibilidad de camaradas amigos mola un montón hay una escena en la que están que están cruzando la ciudad esta de Europa del Este en el coche comiéndose clones de Ultrón y hablando de dónde debería poner Ojo de Halcón el parqué de la cocina es como ya me he acordado de lo que me falta la vitrina de la cocina y Natasha ah sí es verdad sí es que siempre estáis tomando el café ahí ¿no? sí así Laura estaría muy a gusto con los críos no sé cuántos y yo pero tío es que como sois así de bestias la gente se ha quejado mucho de Ultrón como malo a mí debo decir que me gustó me gustó porque es diferente de Loki por cierto la gente se quejó muchísimo de Loki decían que Loki no era nada carismático que como malo no inspiraba respeto y ahora de repente todo el mundo quiere a Loki yo ya lo quería de antes es diferente a Loki lo quieres porque es que Loki es querible Tom Hiddleston es grandísimo y Ultrón es distinto es decir a mí me daba más miedo Ultrón que Loki realmente Loki era un seguidor de las órdenes de Thanos si vas a ver en la película anterior en cambio Ultrón está chiflado pero está chiflado él solo aparentemente entonces es como a mi me da miedo lo que puede hacer y además había unas partes de la película de tal entender que Ultrón era prácticamente indestructible porque eso de que se podía colar por la red y hacer varias copias de sí mismo no había manera porque matabas un cuerpo de él y detenía otro entonces era como tíos realmente es imposible matarlo y el momento en el que te das cuenta de que es un maravilloso plan para salvar a la humanidad es vamos a tirar un pedazo pedrolo contra la tierra para que se extingan todos y así solo queden unos poquitos o directamente se extingue a la especie humana. Empieza como con buena intención o eso parece de oh, es que los Vengadores son el problema y solo voy a exterminarlos a ellos, pero no, después el tío quiere exterminar a toda la humanidad. Qué raro, es que siempre acaban igual los malos de estas películas. Vamos a exterminar a toda la humanidad. Otra cosa que me llamó la atención es el lío que se llevan Natasha y Bruce Banner. Por una parte no me disgusta porque en la primera película de los Vengadores a mí ya me parecía que tenían algo, pero como después ella se pone a coquetear con Capitán América en la película del Solado del Invierno y yo le veía algo con Clint, no me lo esperaba. No me desagradó pero a la vez fue como tía Natasha estás intentando ligar con todos los miembros del equipo que será lo siguiente, intentar tirarle la caña a Thor. Es que es el último que le queda porque con Iron Man también flirteó en la respectiva película 2 de Iron Man. Es como señora relájese, ya sabemos que eres la única mujer del grupo hasta la fecha, pero resista la testosterona señora. Lo dicho, Mark Ruffalo me ha gustado mucho porque me ha parecido que sentía más ese miedo a lo que puede hacer siendo Hulk. Esa sensación de ser incontenible, de no poder controlarse cuando la bruja escarlata le trastorna la mente y tal. Y entonces empieza a sembrar el caos en Hong Kong. Mentira, no era en Hong Kong. Bueno, en la ciudad esa. Y entonces él después se lo llevan y él está así como con una mantita, súper triste, súper asustado. Después habla con Natasha y le dice ¿Pero dónde voy a ir yo? Es que no hay manera, no hay sitios donde pueda ir. Y de hecho todos los Vengadores tienen que esconderse y salir temporalmente de la vida pública porque les están tirando mierda a todos por lo que ha hecho Hulk realmente. Y yo entiendo que él se siente tan mal. Y la verdad es que me pareció un puntito más creíble, más vulnerable de lo que me pareció su personaje en la anterior película de los Vengadores. Ahora vámonos a los nuevos fichajes que son Elizabeth Olsen como la bruja escarlata y Aaron Tyler Johnson como Quicksilver. Me gustaron muchísimo los dos. Los poderes de la bruja escarlata por lo visto no son exactamente así en el cómic. No estoy muy versada sobre estos personajes en los cómics, la verdad. Pero a mí me gustó, me impresionó bastante. Me gustó mucho la relación que tienen los dos hermanos. Y la verdad no me esperaba la muerte de Quicksilver. Realmente el spoiler casi me lo colaron accidentalmente en una crítica que leí en una página. Maldito seas, creo que esa crítica ya está borrada. Pero realmente entendí otra cosa y cuando lo vi en el cine igual me tomó desprevenida porque no me lo esperaba ya o creía que lo había entendido mal cuando lo había leído. Y realmente no me lo esperaba. Y fue como, tío, le he cogido cariño porque me pareció un poco cafre que metes a un personaje con unos poderes que está justamente desarrollando y todo y vas y te lo cagas en la primera película. Que por cierto, me gustó mucho la relación que tuvieron Quicksilver y Ojo de Alcón a lo largo de la película porque Ojo de Alcón no se fía de él en todo este tiempo porque al principio el primero que se lleva Quicksilver con el placaje cuando sale por primera vez del laboratorio es a Ojo de Alcón precisamente. Entonces como a Ojo de Alcón le tiene tigre desde entonces y siempre están picándose con que él tira una flecha y a veces parece que está a punto de acertarle pero no lo acierta y tal. Efectivamente cuando Ojo de Alcón siempre dice ay, lo podría matar, ni nadie se enteraría, es que yo no me fío de ti, no sé cuántos y cuando muere realmente se ha muerto para proteger a Ojo de Alcón que era el que debería haber muerto ahí cuando estaba salvando al niño aquel y al final Quicksilver se puso delante. Entonces es como, mira lo que pensabas de él y mira al final lo que ha sido. Qué pena. Aunque eso da pie a que después la Bruja Escarlata realice ese estallido de poder y bueno, realmente sea ella la que se cargue al final al cuerpo principal de Ultron lo cual está bien. Lo que pasa es que he leído por ahí, no sé si será verdad o si está confirmado que Aaron Tyler Johnson ha firmado para futuras películas de los Vengadores y es como, si ha muerto, ¿cómo va a salir en otras películas? Lo que pasa es que como los fans de Marvel ya saben lo de que los personajes mueran y revivan diversas veces en el universo de Marvel no es nada extraño, realmente es lo normal. Rara vez un superhéroe muere para siempre entonces no me extrañaría que se sacaran algo de la manga porque si a Phil Coulson también lo mataron en la anterior película pero después en la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. ha salido otra vez que por cierto, en la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. hay algo que podría dar esperanza de que pueda revivir al personaje de Quicksilver. La verdad es que me gustó bastante y también debo mencionar a Vision, la verdad es que no me lo esperaba la parte en la que Tony Stark dice que realmente Jarvis no fue absorbida por Ultron sino que el mismo Jarvis se hizo como invisible a la vista de Ultron es decir, no se dejó absorber sino que se escapó por la red y después estaba dirigiendo los protocolos nucleares de los diversos países para que no pudiera encontrarlos ni lanzarles misiles a su posición fue como, oh Dios, y cuando ya directamente crean a Vision en el que aparece Thor y le da vida con el martillo porque había visto en su Vision que podía ser positivo que Vision fuera el que guardara la gema de la mente me gustó mucho Vision es un personaje que me quedé con ganas de más porque no sale tanto como me gustaría pero especialmente la conversación última que tienen él y Ultron antes de que Ultron la palme fue como... guay es un superhéroe muy curioso y muy extraño pero que me cae bien y bueno, tal vez la escena que más me sorprendió a mí ya creo que toda la gente que está en el cine porque se hizo un silencio repentino ahí cuando Vision acaba de revivir, aparecer Tony Stark ha intentado que los otros lo quieran atacar pero Thor dice, no, espérate porque yo he visto algo en el sueño que tuve por culpa de la bruja Escarlata he visto algo que puede decirme como que es bueno y tal pero no sé porque igual es que tú eres como Ultron igual eres una versión mejorada de lo que Ultron iba a convertir, si eres malo, no sé cuántos y la solución es que el tío coge el martillo de Thor y lo puede levantar y entonces como, oh, aparte de Thor eres el único que eres bastante digno como para coger el martillo el momento en que cogió el martillo todo el cine se quedó mudo y claro, después se lo da Thor otra vez y Thor es como, oh, vale, Dafu, vamos a disimular que no ha pasado nada bueno, ya para acabar mencionar lo que es la escena post-créditos bueno, en realidad hasta mitad de los créditos que aparece Thanos con el guantalete del infinito y los huecos para todas las gemas del infinito que dice algo como, voy a tener que hacerlo yo mismo porque tanto Loki como Ultron no han conseguido nada y ese momento es... porque te deja la miel en los labios con lo que puede ofrecerte las siguientes películas imaginad las posibilidades porque se supone que en algún momento convergerán los Vengadores y Guardianes de la Galaxia porque Thanos realmente es el villano en las dos sagas entonces es como, me estoy imaginando ahí una película en la que converjan todos y me da un cortocircuito mental debe ser grandísima, no lo siguiente nada más que decir, espero que a todos os haya gustado tanto como a mí la verdad es que es una película que valió muchísimo la pena para mí y espero que me comentéis si me he equivocado en algo o si creéis que no estáis de acuerdo conmigo en algo o si estáis de acuerdo porque no tiene por qué ser todo críticas bye